bienvenidos amigos suscriptores a go play decirle a todos los amigos que ya ahorita pues vamos a ir a darle matacán a el mango verde verdad a este vez, ya la vas a peinar porque ya se bañe sola, se viste, pero no puede peinarse bien todavía si que es un poquito agregado el pelo pero ya eso ya lo vas a peinar bueno más o menos dicen que aprende más pero les cuesta mira el gatito papi, se lo van a comer con amor en seco este chilito, ay vamos a ver el gatillo ay está aquí lindo, serpento le vamos a comer, la tiernito, no hombre, mire la colita como se le bebe mire como es este, está enojado este como este gatito, es que él se creó como montesino porque nosotros la teníamos allá son los mismos y no quiso, y aquí viene, la gata no sale, no sale ahí está la gata es blanquita también, ay pero si está lindo ya le vio los ojitos Mari? no, ay no me he querido voltear a ver mire Mari, espereme, ya no la logre agarrar quiero ver los ojitos? ahorita ay que lindo mira Olga, celestito celestito mira los míos que haces ah, cafecitos, son los suyos René, los suyos son de chocolate mire como le ve es que está mire está enojadito ay no que lindo, y la gata ya viste que tóxico mira, un ojo es rojo y el otro mira si la gata es bien tóxica es arista mami, ese gatito es un juguera de ardilla es la mamá del gatillo ahí está la mamá del gatillo es arista antes no dejaba salir mi mamá después es mi esposo y ahora el gobierno que gente más tóxica en mi vida ay no ay no, créemelo que barbaridad tu esposo no te deja salir no, denle la autoridad le voy a prestar la tatuista para el faro si, para el faro la voy a matar decirle a todos los amigos suscriptores que pueden apoyar a las familias necesitadas ahí va a aparecer la cuenta al nombre de Manuel de Jesús Gómez Reyes ahí puede hacer su depósito y mandarle la foto del recibo del envío a Manuel para que él ahí lo pueda ir a cobrar no le dan el dinero no le dan el dinero lo pueden hacer con uno de cada integrante del canal si, lo pueden hacer con cada uno de nosotros también ahí si usted quiere hacerlo pues ahí será bienvenida bienvenido sea bienvenido sea y también parece que los videos van a estar en chat en vivo ajá van a estar en chat en vivo a Olga para que puedan depositar con 5 dólares no Olga con 4 dólares bienvenido sea nosotros vamos a visitar otro hogar más necesitado de los más necesitados de los más necesitados ya se compra bastante la vez pasada que fuimos a repartir de parte del Salvador Go una señora dijo que le habían dado en el mero corazón con el cofi pero lo vamos a ir a lavar primero ese recuerdo de la glenda mira vos ese recuerdo de la glenda y el cuchillo guiame Olga vamos a lavar primero los mangos eso lo vamos a ir a guardar porque este es amaduro si ahorita vamos a hacer el con el cuchillo con el cuchillo ayer que hice aquello usé el voy a pasarle agua si quieres vamos enfóquenme ahí lavando porque este es una reliquia a ver un hombre lavando detrás si hola Rene si estoy acá los cinos los cinos los cinos este si no lo vamos a lavar el mango lo que vamos a lavar es este el mango si el mango es se agarra el mango se pega el mango se agarra el mango y se come también y se agarra el mango y se agarra el mango esta cosa en un plato así y como que quisiera ya una fruta no hombre un comidón de pollo fruta con miel así como saben que se me antoja mucho que? pollo guisado si pero dejar el plato cubierto de arroz no yo sin arroz no pero que lleve picadito de por eso Rene de repollo de repollo de mostaza de eso le echamos mayonesa y pepineta de arroz si es posible no hay que el mocho arroz hace malo pero con bastante papitas, a mi Balapapa, me gusta . hasta en coro despacio hija no se acuerdan de eso René una vez en el rancho con el Don Jimmy es Cuardo no se acuerdan el rancho de Jimmy Sí, cuando lo llevó Don Jimmy, Don Roque. Ah, el Jimmy, el Jimmy aquel de la Barra. Ajá, sí, es el de ese muchacho que fuimos con. Y entonces, ese rancho me gusta y quiero. ¿Lo están vendiendo? Ay, güey, yo tampoco, no tengo tanto piso. Y es amigo de ustedes, es ese muchacho. Sí, como 70 mil dólares. Ese rancho lo alquila, Jimmy. Por los 70 centavos tal vez sí, vamos, Olga. Ya te vas a herir, fíjate, hija. Pues sí. Porque vos, fíjate, que estás ahí, pero estás bien hígado. Entonces, a veces me acuerdo yo como de estar de la rancho porque andaba todo empapado. Ahora te vamos a lavar la piel, pues. Allí, ¿verdad, María? Allá, ahí por los banquitos. Aquí más colabos. Aquí en el banquist. Pero no es un banco, dejo de... Con el agua se enegrearon la... La voz más, ¿verdad, Jirito? Ah, pues bien. ¿Qué se enegrearon? Las varas. Con el agua. Ajá. Por cierto, ya no hicimos aquello mucho, ¿o? Sí. ¿Qué hago? Las gradas. Ah, eso. Las gradas. Otro día, ¿verdad? Sí, cuando los toques de nuevo, hacer otra serie. Ajá. Vamos a hacer unas gradas para que subamos. Para subir. A ver, ¿verdad, Jirito? Mira, ¿verdad? Le abunda a ver la... Ah, espérame ahora. Véstame el peladón. ¿Qué? Es que es que la gente... Pasándole a un pedacito de cerámica estaba, ¿eh? Cuando un pedacito de cerámica brilloso, así, ahí ando jugando con él. Cuando me fijo, yo pasándose los tapos. Y creo que le arrancó volado y yo me jugué a sentar ahí y me pullé. Es que los niños atraen, ¿eh? Sí. Sí, vos. Ay, los niños. Pero son niños. Y así son. A ver, estuardo, dile a Melisa. ¿Va a mandar un saludito? Discoteca. Sí. ¿A quién? Tsunami. Al gato de California. Al gato de California, al miau miau. Bendiciones para él. Para esto también, para el troquero. Desearle suerte, bendiciones en esos recorridos que se echa por allí, aquí. Soy el troquero, número uno. Este, bendiciones. Y... Lástima que ya no hay adivinanza, pa' vos. Saludos también ahí. Sí, vos. Saludos también ahí para el ruso. El ruso. Bendiciones ahí, amigos. Lo diseño que es de hecho al ruso ahí pegando cerámica, vos. Chulada las cosas que hacen. A ver, me imagino. Yo este, tengo planeado... Yo ando ayudándole al bañil. Yo le voy a hacer eso ahí a mi casita, a él lo voy a contratar para que venga el enchape. Va y le vamos a borrar de nuevo y lo llamo. Uno, ¿verdad? ¿Cómo es? Va a borrar de este la... ¡Vámosle, Guga! ¡Vámosle, Guga! ¡Vámosle, Guga! Qué chulada. Esta boca yo siento que... Si lo tiene a trabajar el ruso, lo fuéramos. Sí. Por 10 pesos el día le trabajáramos. Y aquí... Aquí 5 le pagan a uno. Aquí la alegría de uno, Mariela, es de uno de ayudante albañil. Es hallar un albañil que le pague 10 dólares el día. El día. Casi a 4. Que es honra... No todo, pa. Es una saliquia. Solo el otro patrón con que yo trabajo me paga 10 pesos. 10 pesos. El día. ¿Te ayudo, vos? No. Es como es fácil, babo. Y allá en Estados Unidos unos 15 pesos. ¡No, saca! Por 5 pesos. Cuando lo dicen así. ¿Crees que habría otra bomba y le doy otro dólar? Un dólar. Ajá. Mire, son las 12. Si quieres que te haya otra bomba, le doy 6 pesos. Llenando estaba la bomba uno ya. ¿Por otro dólar? Sí. ¿Y eso de llenar la bomba cuesta? No, tirar, regar, regar. Sí, porque eso es lo que... ¿Llenarla? No, sí, solo llenarla. ¿Pero echarle el veneno cuesta? ¿Logico? No, hombre. No, hombre. No, hombre. Cuesta andarlo echando porque es un chorrito el que sale. Puedes andar aquí, mira, Borja. Eso es lo que cuesta, tirar esa bomba. Porque más cuando está fino el surtidorcito. Para andar uno ya como a eso de las 11 y media. Eso es, Borja. Eso es. Le doy aquí para que se le arruine la bomba. Y no se arruine la bomba. No se arruine. Ah, no, hombre. Ya estoy. Si el amigo se necesita de ayuda, entonces aquí estamos. Dos auxiliares. Les digo que pasara divertido. Y después, vaya, para pegar cerámica se hace el pegamix. Creo que se llama pegamix. Con un volado que no me acuerdo como se llama. Lo muelo. Un ajá. Molino ese. Vaya, que le echa aquí con unos dientillos tiene con un volado así, va. Ajá. Ah, pues le echa una placa. Le echa aquí. Y le pego un chiquitito. ¿Y lo vamos a hacer rodajeado o cómo? Así en linguitas. ¿Así en linguitas así? Sí. Con el mismo pelador. Pero si querés este, va mejor te lo rodajeamos. Mira como la GPS miraba bien. Bien rojo. Verde. Si querés te lo rodajeamos mejor para que vaya. Y eso lo vamos a ver en el próximo, el proceso de todo lo que se le va a echar del contenido que va a tener. ¡Próximo! 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 ¡Próximo!